¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a empezar una miniserie que es el de Mario Kart 64 y como digo que es una miniserie va a ser de 4 capítulos cada uno con cada copa la copa champiñón, copa flor, copa estrella y copa especial y en cada copa puedes coger personajes distintos y sin más que decir, ¡comencemos! Y para los más antiguos que han visto mis viejos videos se preguntarán esto es otro especial de hecho voy a hacer una serie de Let's Play con, mejor dicho, una miniserie con el Mario Kart y voy a hacerlo todos a 50 centímetros cúbicos y listo, voy a empezar con Luigi como dije antes, voy a escoger personajes distintos para cada copa en esa copa, la copa champiñón, voy a escoger el Luigi y listo 3, 2, 1 bueno y sí, aquí estamos en la primera carrera en la pista de Luigi aquí, aún no manejo muy bien en los Herapes ups, como vieron, no manejo muy bien vaya, me tenía bien servido y ¡pap! mala puntería ups falla, falla me imagino que fue Donkey Kong quien le dio algo con algo ups suponí creo que apunte muy mal esta miniserie la voy a subir en los días donde solía subir el teléfono ser la Phantom 4 Class así, para así rellenar el hueco que dejó esta serie al terminarla sería tentado dejar unos plátanos al lado del otro pero luego pienso y de pronto me tropiezo yo con ellos ahora que lo pienso, tal vez vaya a subir un... voy a ver ahi bien, vamos pues casi me da llevo demasiada ventaja tal vez vaya a subir otro en... en 100 centímetros cúbicos y listo poco a poco voy manejando el derape al llegar a la meta me choqué y vaya, vaya, vaya resbalón que se vio el Luigi y... listo siguiente carrera Luigi 9 Donkey Kong 6 Peach 3 y Toad 1 el resto 0 comencemos veamos como nos irá en la siguiente vuelta eh, por cierto mejor luego la pista final y aún no estoy con el turbo de inicio la granja Mumu el Mumu eso me suena a... a algo de la saga Zelda con lo de la leche Mumu bueno, pues si la leche Mumu también aparece en Pokémon esta que caigo a ver toma a eso le llamo yo un disparo certero los capazones también pueden usarlo tanto de ataque como de defensa hay ciertos Mario Kart que con el rayo quita hasta los power ups como el de la 3DS por ejemplo toma y puts el karma y vaya vaya menudo recibimiento les acabo de dar a Donkey Kong y a Peach vuelta final hay Mario Kart con más vueltas como por ejemplo el de la la primera entrega de Mario Kart que salió para la Super Nintendo para serles sinceros este fue el primer Mario Kart que he jugado a ver listo y toma un sé si estuvo cerca casi casi lo recibo y bueno suelte un banana no parecía como si no se hubiera caído efecto retardado y Luigi lleva 18 puntos Peach Donkey Kong 12 Peach 6 y Dog 2 creo que esos como que creo que llevamos en la misma posición que en la primera ronda veamos como nos irá en la tercera la playa Koopa Troopa 3 2 1 no le he puesto atención pero esta estatua de piedra se parece al de los Koopas de los primeros de los primeros Super Mario los del NES acá en esta pista como que en esta versión del Mario 64 como que sus rampas no son más que rampas pero en algún otro Mario Kart ya le lo han arreglado con ya le pusieron acelerador como que rampa ups apunte mal como decía en Mario Kart 7 en una pista de más 3 lo arreglaron con no solo decoraciones sino sino que como decirlo así le dieron como un efecto otro efecto ups y me choqué con el árbol y por cierto aquí hay un atajo y listo en esa se está poniendo más reñida no porque bueno pero si en parte me equivoqué un acelerador de cintilitos mientras y listo por el agua no vamos a ver vaya así que dura esos champiñones no lo hice a tiempo si más no me equivoco para evitar tres balones habría que presionar el botón B para para detenerse a ver si se resbalan en la rampa a ver y listo donkey kong ahí llegamos apenas se maneja apenas se me da mejor se me da bien el de 50 centímetros cúbicos en ese mario kart porque no no tengo muy buen control con el derrape que si se puede derrapar solo que aún no lo manejo muy bien y listo veamos veamos luigi 27 donkey kong 18 pitch 9 y y 1 y tow 2 bueno por lo menos el resto ya uno de los cuatro últimos lleva un punto que es Yoshi el resto excepto tow igual veamos que tal nos va en esa pista en la siguiente y ahí es donde voy a decir que tres de estas pistas han sido remasterizadas para el mario kart 7 de la 3ds y si además de remasterizar la música de arreglar la música han arreglado algunas cosas como pueden en el caso de la pista de Luigi pues en el caso de la pista de Luigi ups y no lo presioné a tiempo soy bastante lento lo sé para reaccionar a veces soy lento para reaccionar a veces tirando a siempre y listo a ver voy a prepararme el plátano y falle ahí viene creo que lo mejor será y toma vaya vaya mi nueva puntería la tengo aún no manejo muy bien el derrape ah no bueno quería ir a meterme en el tren con esa con ese coso del fantasma aprovechando esa inmunidad pero no se pudo pero no no pasa nada una lástima la verdad aunque muy bien pero me he preguntado qué pasaría si para la vuelta se entran solo que necesitaría o la estrella o el fantasma para así evitar ser tocado por el tren ser golpeado por el tren en la vez en el de la pista de Luigi en la versión de 3DS como que ya se tiene como una como una rampa para que nos lleve a un lugar donde antes no podía alcanzar también una rampa para alcanzar ese bloque de pura casualidad le di vea pues vamos ah no con esa órbita no creo que se pueda y llegamos y listo Luigi 36 Donkey combat ups bueno no pasa nada igual ya a Toe ya fue sacado del cuarto lugar ahí está Luigi Donkey Kong y y y Yoshi está por allá recibiendo bomba dirigiendo hacia donde van las bombas dirigiendo y aquí tenemos el podio Luigi primer pero Donkey Kong segundo y Pitch tercera bueno creo que presione muy rápido muy pronto para mirar las puntuaciones de los corredores pero bueno no pasa nada y en esta copa hemos conseguido la copa de oro y conseguimos el tofeo de oro si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau